Fondo Ramos saca el centro, marca Lora al córner, marca Lora tirando al córner, va a hacer tiro de esquina y se levantan los carboneros, se levantan los carboneros que empujan contra el arco, va a correr Zeppelini, va a sacar el centro y el grito de Peñar le empieza a sonar cada vez más fuerte en la agradable noche del campeón del siglo, le va a pegar Zeppelini 38 con 40, la gente empuja de afuera, vamos a cargar y caja el macho, él está libre, Paco Rodríguez, atención, está Álvarez Martínez en el punto penal, va a que no vio el primer palo, no quiere agarrar un estudio, la gente empuja, le va a pegar Zeppelini y vino al centro, devuelve a verlo, con golpe de cabeza, le va a quedar a Trinabra, si le pega, va a Trinabra, le pega, le pega, le pega, tiro al arco, gol, goool, goool, gol, goool, 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 gol, de Peñar o el Trindade, y que estruendo divino, ese grito de gol que cae de los cuatro acostados, le pegó Trindade, se desvió y fue al fondo del arco, y no gritan los cinco mil acá, que se abrazan, que festejan, Peñarol abre la cuenta, Peñarol uno, Sporting Cristal cero, le pegó Trindade, y que estruendo divino, abre la cuenta Peñarol, la gente empujada, el equipo pasa a ganar por Copa, fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo, bueno es cierto que tiene el golpe de fortuna, que la pelota se desvía en un defensa de Sporting Cristal, y el arquero se queda sin asunto, pero está bueno y se lo merece Trindade, primero por intentar esto de media distancia, cosa que hacen pocos volantes en nuestro medio, y después por todo el trabajo y el esfuerzo que pone al servicio de Peñarol, en cada uno de los partidos que disputa, gana Peñarol, no es merecido, pero de todas maneras aumenta la diferencia, se va 4 a 1, esto ya está liquidado. Y vuelve a ser efectivo Peñarol, con muy pocas chances de gol que ha tenido en este primer tiempo, en estos primeros 40 minutos en el campeón del siglo, con algo así como 5000 hinchas, en las tribunas vuelve a ser efectivo, segunda pelota en honor a Rivas, apareció Trindade, el tratorcito carbonero, para de larga distancia y con fortuna poner el 1 a 0.